¡Hola chicos! Os presento a mi primo el zombie que ha venido a hacerme una visita. ¡Lo flipas! ¿Sabes hacer el baile de thriller? Claro, 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 como tú digas. Bueno, nosotros nos vamos yendo que es la hora de comer y mi primo es muy estricto con los horarios. La historia tiene lugar esta vez en África porque trata de un antiguo virus que existe desde el origen de los tiempos. Ya se hablaba de él en Biohazard One. Y el episodio llamado Code Verónica trata sobre este virus que originalmente se encuentra en África. En esta época hay muchos atentados utilizando este llamado T-virus. Es un tipo de terrorismo llamado bioterror. Chris Redfield es enviado a África para luchar contra el bioterror por el BSAA. El BSAA es un organismo creado a nivel mundial para combatir este tipo de atentados. Hasta ahora intentábamos crear un entorno muy oscuro, ya que es una historia de terror. Pero esta vez nuestra intención era incorporar la luz, que es el sol de África, para crear un nuevo ambiente. Así surgió la idea de incorporar la luz del día. En este último capítulo aparecen muchos nuevos enemigos. Sobre todo, hemos intentado que sean propios de la serie. El equipo de diseñadores es el mismo desde Resident Evil 3 y tienen ya mucha experiencia. Estuve muy contento con el resultado de los diseños. A continuación vamos con nuestro ranking de los mejores juegos. En el puesto número 5 de nuestro ranking nos encontramos con Resistance 2. Este juego de animación en el que la humanidad lucha contra la amenaza de Quimera. En la cuarta posición, Mirror's Edge de Electronic Arts, tuvimos la oportunidad de conocer a la Faith Española. Y nos subimos junto a ella en una grúa para disfrutar del juego a más de 20 metros de altura. Suckboy y sus amigos escalan hasta el tercer lugar mientras su comunidad continúa creando nuevos escenarios para este juego de plataforma. En la segunda posición de nuestra lista está Gears of War 2, la secuela de este FPS exclusivo para Xbox 360. 360. ¡Fallout 3! ¡Fallout 3! ¡Fallout 3! ¡Fallout 3! ¡Fallout 3! ¡Fallout 3! Reserve your family spot in a state-of-the-art underground vault today. Sign up now and prepare for the future. Nintendo eligió la Casa de América para presentar en sociedad Wii Music. Su gran apuesta para estas navidades. Incluso la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, se acercó a probar el nuevo juego. Mi mismo lo que pretende es eso, que la gente que no está familiarizada con la música encuentre la diversión o la alegría que encuentra un músico cuando toca un instrumento. Tocar un instrumento lleva tiempo, no es fácil, requiere años de carrera, estudios y es difícil disfrutar. Mi mismo se te permite tocar y tocar de una forma libre, recrear las melodías y divertirte y sentir la satisfacción que siente un músico cuando toca música. Dirigir esta orquesta realmente no es como dirigir una orquesta normal. Y cuando tú paras el brazo, los músicos te miran de una cara que dices, bueno, de verdad, tienen una sensación de frustración. Que es por eso decía la capacidad de superación y de decir, ahora he conseguido 70 puntos, voy a por el 71, pero siempre absolutamente desde la motivación y no de la frustración. Hay una cierta imagen de que los videojuegos son una cosa y la educación es otra y que ambas están reñidas. Y este ejemplo yo creo que es uno de los mejores que yo he visto hasta ahora para vencer esa distancia entre el juego, videojuego, y la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Creo que Nintendo ha hecho una apuesta muy importante no solo por la música sino por la educación y voy a aprovechar para pedir que insistan en esta misma dirección y que a través de estos instrumentos y de estas nuevas tecnologías y a través de los videojuegos seamos capaces de ensanchar las posibilidades de enseñanza y de aprendizaje en nuestro sistema educativo. Yo quería hablar del Fallout 3. La verdad, uno de los mejores aspectos del Fallout 3 es la libertad que te da nada más empezar. Los combates son bastante entretenidos y nunca te cansas de matar a enemigos. Además que la trama tanto principal como secundaria estaba muy muy lograda. Gráficamente es un juego increíble. Me ha dejado alucinado tanto con sus texturas, con el efecto del agua, el modelado de los enemigos. Pero para poder jugar a tope con este juego necesitas un ordenador muy muy potente. Pero lo que realmente te hace meterte dentro del juego y estar horas y horas ahí enganchado al ordenador es el diseño del mundo y la ambientación del mismo. Los enormes páramos con edificios de ruidos, la ciudad de Washington en ruinas. ¿Dispones de una webcam? ¿Eres de los que tienen opiniones para todo? ¿Piensas que todo el mundo te tiene que escuchar? Entra en nuestra página web y déjanos tu comentario y podrás ganar juegos como el que viene a continuación. ¿Has visto el nuevo Xbox Experience? Te permite cambiar completamente tu avatar. ¿Ah, sí? Vamos a probarlo. A ver. ¿Pero? ¿Ah? ¿Cómo? Dejadlo ya, ¿vale? Esto no tiene ninguna gracia. Ya está aquí Xbox Live Experience, un nuevo entorno gráfico de Microsoft que promete ser toda una revolución. El nuevo Xbox Live Experience ha llegado el 19 de noviembre. Su propósito es unir todos los juegos y contenidos de entretenimiento ligándolos con los aspectos sociales que los usuarios de Xbox podrían solicitar. A los antiguos usuarios, ya acostumbrados a usar el Xbox Experience, les va a gustar lo rápido que es. No solamente en el menú principal, sino también en la guía. En la nueva guía, si pulsas el botón de 360 en el mando, estés donde estés, te va a salir un menú para que vayas a cualquier sitio. Los sistemas de diseño de caracteres ya llevan un tiempo en los videojuegos, pero el nuestro hace hincapié en la personalización gracias al estilo. Estilo que consigues por los accesorios que te pones y las ropas con las que te vistes. Hemos pasado de crear una red social que está construida alrededor de un juego a más bien permitirte crear tu propia red social con un grupo de amigos. Con Xbox Live Party te puedes reunir con tus amigos, formar un grupo y moverte con ellos de un juego a otro. No hay ninguna otra plataforma que permita este tipo de interacción social, en la que el grupo social se convierta en el centro a la hora de jugar, en vez de serlo el juego. Una de las cosas que comprobarás cuando utilizas New Experience es lo fácil que es encontrar nuevos contenidos y juegos nuevos. Con Xbox New Experience, cada vez que enciendas la consola, vas a poder descubrir nuevos productos. Ahora no solo puedes descargarte juegos, demos y ese tipo de cosas, sino que además vas a poder bajarte películas. Vamos a anunciar próximamente todos los contenidos exactos y los proveedores que se están apuntando, pero te aseguramos que vas a poder disfrutar de películas distribuidas a tu consola. ¿Conoces estas gafas para ver en tres dimensiones? O a ver... Sí, son aceptables. ¡Eh, Adrián, oye! Vaya, hasta ese coche que viene parece auténtico. ¡Qué realismo! ¡Oye! Acudimos al primer evento organizado por Canal Plus en la sala Cine Games. Cine Games es una sala especialmente preparada para jugar en red a videojuegos. Y allí pudimos disfrutar de Trackmania en auténticas tres dimensiones. Carreras de coches frenéticas, jugabilidad arcade total. Y esa jugabilidad es lo que ha convertido Trackmania en uno de los juegos de conducción más famosos del mundo. Me pareció muy chulo, sobre todo los gráficos en 3D. Nadeo, que es el desarrollador, en colaboración con varios partners, ha creado unas gafas 3D. Son gafas de diferentes filtros, de manera que tienes la opción de activar el visionado en 3D y ponerte unas gafas. Parece que incluso se sale de la pantalla. Es una sensación completamente distinta. Está bien conseguido. Había jugado con 5 personas, pero no con 50. Hay más de medio millón de personas simultáneamente jugando en distintos circuitos. Te echas los piques con los colegas y tal, y te ríes un rato. Puedes competir 16 personas, puedes competir 24, 32 personas en un mismo circuito. Juego contra tanta gente es divertido. El juego viene con 265 circuitos. La comunidad de jugadores, que son más de 4 millones de jugadores registrados, ha creado los propios circuitos. Y ha dimensionado el alcance de este videojuego hasta límites que todavía no conocemos, porque la comunidad sigue creciendo. Bueno, enhorabuena. Aquí tienes tu PSP. Ha sido muy divertido. ¡Fuores! Es genial. Estoy jugando a un juego flipante. El Animal Crossing. Un juego en el que puedes irte de pesca, comprarte ropa o coger un taxi. ¿Sabes que puedes hacer todo eso sin jugar a un videojuego? ¿Lo dices en serio? Es un juego difícil para explicarlo escuetamente, pero en términos generales se trata de un mundo misterioso, en el cual el tiempo pasa y las estaciones cambian. Y tú vives ahí, en un pueblo habitado por animales a los que les encantan. En tu vida diaria puedes hacer cosas como ir a pescar o plantar flores y plantas. Es básicamente una forma de expresarse a uno mismo. La cuestión es, ¿qué es lo que nos ofrece ahora el juego Animal Crossing Let's Go to the City? Como su propio nombre indica el escenario, esta vez es una ciudad y no un bosque o un pueblo como en juegos precedentes. Obviamente, y al tratarse de una ciudad, también habrá cosas muy interesantes, como un salón de estética para ponerse guapo y cambiar de apariencia de nuestro personaje, un teatro donde actúan comediantes o un lugar de moda conocido como Grace, para saber qué es lo último que se lleva. El juego puede jugarse a través de wifi o conexión a internet y puedes visitar a otra gente de otros pueblos. Sin embargo, no quiere decir que todo el mundo en internet pueda visitar tu pueblo o tú puedas visitar cualquiera de los pueblos en internet. La manera en la que funciona es que tú tienes que intercambiar códigos de amigos con la persona a la que estás visitando. No quieres invitar a gente en la que no confías 100% sin mostrársela a tus amigos más cercanos. Esta versión es compatible con el accesorio Wheel Speaker y, como saben, este juego está concebido para jugarse al mismo tiempo en línea por cuatro personas con cuatro casas distintas que están en el mismo pueblo. Incluso si no estás conectado a internet, en un mismo pueblo pueden estar conectados cuatro personas viviendo al mismo tiempo. Por ejemplo, tú, tu madre, tu padre y tu hermano. Así que es muy posible que incluso sin conexión a internet los cuatro pueden hacer tareas y repartírselas, como uno limpiando la habitación y otro encargándose de otra casa. Escribes tus propios videojuegos? ¿Nadie cree en tu casa que eres un genio de la programación? Entra en nuestra página web y envíanos tu juego. Podrás ganar una Sony PSP de última generación. Este mes el ganador es Juan Cristóbal Mellado, con su videojuego Confetti. Confetti, que tiene cierta relación con el Tetris, brilla por su adictiva simplicidad. Y ahora veamos lo que hemos encontrado en internet. No, 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 no. Justo, no, no. Ha ha, ya, you're getting knifed. Eh, chicos, vuestra relación se ha terminado. Ahora Pitch es mi novia y pronto nos casaremos. ¿Y qué voy a hacer yo? Puedes ir a estudiar cine independiente a la filmoteca. ¿A ti te gusta el cine brasileño de los 60, verdad? Sí, claro. Me voy corriendo ahora mismo. ¿Y qué haremos tú y yo? Tendremos varios hijos, cinco o seis, pero para eso tendrás que dejar de estudiar y convertirte en mi criada particular. ¡Oh, eso me encanta! Ojalá la vida fuera tan sencilla como los Sims. En los Sims 3 lo primero que quisimos hacer es crear un entorno completamente nuevo para tus Sims. Básicamente quisimos hacer más abierta la vida de los Sims en el sentido de que ahora puedes dejar tu casa, recorrer el barrio y realmente explorar el otro lado de la vida que le faltaba al juego en el pasado. Así que es una gran innovación para el jugador y le va a encantar porque ahora tiene libertad para lo que quiera y en el momento que quiera. Visitar a sus vecinos y experimentar un mundo que siempre está cambiando y lleno de gente. Nuestro sueño para crear tu Sim, que es como se llama el modo en que creas la gente, es que pudieras crear a cualquiera que tuvieses en tu imaginación. Puedes tener un antiguo amigo que quieres crear o tu madre o tu tía o una chica que te gustaba o un chico que te gustaba. Para que pudieses crear cualquier persona, incluso personajes famosos, queríamos aproximarnos lo más posible a conseguir su apariencia. Así que tienes un nivel de detalle increíble para tocar cualquier aspecto de la cara. Pero por otro lado, también les puedes dar una personalidad, así que eliges rasgos de su personalidad. Rasgos como si es un genio, si es carismático o es un cleptómano, es paranoico o está un poco loco. En esta versión de los Sims, hemos querido poner la atención no en las necesidades vitales básicas de tu Sim, sino en las aspiraciones y deseos de tu personaje. Así que los Sims continúan teniendo necesidades básicas como comer, dormir, socializar y divertirse, pero ahora saben cuidarse solos mucho mejor. Por ello nos hemos centrado en los deseos de tu Sim, qué quiere ser en la vida y cuál va a ser su historia, cómo se va a labrar un destino, así que el juego tratará de lo que tú quieras que trate. Gracias por ver el video.